Hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos y bienvenidos a Show Caracol. En Medellín ya comenzó el montaje de lo que será el Mañana Será Bonito Fest, para el que trabajan 4.000 empleados directos. Silvia Bernal nos lleva a un recorrido por los diferentes espacios y nos resolverá muchas preguntas. Esta es la Plaza de las Banderas del Complejo Deportivo Atanasio Girardot y punto de partida del Festival Mañana Será Bonito. Así es, esta es la gran entrada donde vamos a tener una experiencia gigante, acá en el área de Banderas, para tomarse fotos. Bueno, pregunta de las redes sociales, ¿o disfruto del festival o hago la fila para ingresar al estadio? Ambas, la respuesta es ambas, porque la fila nunca había estado tan divertida. Van a venir a jugar, a tomarse fotos, a parchar, a comer, a disfrutar con sus amigos y ya cuando se abra el estadio ya se van a poder ingresar. O sea que nos vamos a hacer ese recorrido. Claro que sí, vamos. Llegamos a uno de los puntos más especiales que es el coliso de Balonman. O mejor conocido como el mundo Carolina. Pues vamos a encontrar un mundo lleno de color, de inflables, de emojis. Eso va a ser una explosión donde ustedes nunca han estado antes y vas a poder disfrutar con todos tus sentidos y una experiencia como si estuvieras en la cabeza de Karol G. Pregunta de las redes sociales, ¿disfrutar del festival tiene un costo adicional al de la boleta? No, no, no. Tú tienes una boleta por día y esa boleta te sirve para ambos anillos. El primer anillo es en todo el complejo y esa misma boleta te sirve para ingresar al estadio. Este punto del complejo deportivo, Atanasio Girardot, es la pista de atletismo, pero en este universo de Karol G, esta es la feria, mañana será bonito. Vamos a tener 10 marcas. Estas marcas van a ser entre locales e internacionales. Todas se van a adaptar al concepto de mañana será bonito. Los colores, el mundo animado que tiene Karol en ese momento. ¿Desde qué hora pueden estar las personas accediendo a este tipo de experiencias? Las personas pueden entrar al complejo desde las 10 de la mañana y pueden venir acá a jugar, a ganarse cosas, a montarse en las atracciones que vamos a tener y por supuesto a pasar un buen rato. ¿Nos vamos para el siguiente punto? Claro que sí, vamos. Y llegamos a esta cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol se llama Marte 1. Vamos a tener un espacio muy lindo, de Antioquia es mágica, con emprendedoras que van a venir a tener como todos sus puesticos. Los típicos colombianos así como les gusta a Karol. Entonces, que la empanadita, que la arepita de chócoló, que el manguito, que la algodón de azúcar así, con motivos. Y llegamos al punto más importante que es el estadio de Atanasio Girardot, el más esperado por Karol G por estos días. ¿Cuántos artistas la van a acompañar? ¿Cuáles son las novedades de este gran show? Cuéntanos. Bueno, como Karol siempre se ha reconocido, ella tiene invitados tanto locales, porque para nosotros y para Karol es muy importante enaltecer como el talento colombiano y también traer a sus amigos internacionales. Es un regalo que va a traer Karol a Colombia, pero se van a sorprender porque vienen dos días increíbles. Y aquí terminamos este recorrido por todo lo que será el festival. Mañana será bonito que promete darle dos días muy divertidos a la ciudad de Medellín. Chao. Chao. Chao, Silvi. Gracias.